Al asistir como invitar especial a la ceremonia de toma de posesión y protesta de bandera al comandante Miguel Ángel Aragón Vázquez como mando especial de la Guardia Nacional en Acapulco, la gobernadora Evelyn Salgado Pineda reiteró el compromiso de trabajar de la mano con la Guardia Nacional y que no cedrá un paso atrás hasta que la seguridad sea una constante en este municipio. Vamos a fortalecer nuestra estrategia en el territorio, en las colonias y localidades de Acapulco, que las familias sepan que no están solas y que cuentan con nuestro respaldo y con el respaldo de la Guardia Nacional. Enhorabuena comisario Aragón por esta nueva responsabilidad, sepa que cuenta con nosotros para profundizar la estrategia de seguridad en Acapulco, para dar resultados, por supuesto, a las familias y para cumplir con esta responsabilidad compartida de garantizar la paz. Ni un paso atrás hasta que la paz sea una constante en Acapulco. Ante altos mandos de la Secretaría de la Defensa Nacional, Marina Guardia Nacional, de representantes del Poder Registrativo y Judicial, así como de invitados especiales, la jefa del Ejecutivo del Estado insistió que solo con el trabajo coordinado entre Federación y Estado, se podrá avanzar en temas prioritarios como es la seguridad en Guerrero. Y tampoco tengo duda de que a pesar de los retos pendientes, el futuro de Acapulco y de Guerrero tiene que ser un futuro de paz, un futuro de justicia y de esperanza, ese futuro que construimos todas y todos, todos los días, asumiendo la responsabilidad que nos corresponde, cada uno desde su trinchera, pero siempre con la vista clara en el objetivo, consolidar la paz para Guerrero. Destacó el despliegue histórico de elementos de la Guardia Nacional como prioridad en la estrategia de seguridad en el Estado de Guerrero, como pieza clave para las tareas de seguridad y construcción de la paz, así como las tareas de auxilio a la población en caso de desastres naturales. Maroracio Ramos en la información. Maroracio Ramos en la información.